Son muchas las canciones, son muchas composiciones Son muchas enseñanzas, andanzas y depresiones Muchos momentos tiernos en que entiendo... La última vez que tatué a mi hermano fue hace más de 4 años Y en ese momento no llevamos mucho tiempo tatuándose Vamos a ver si esta vez le hacemos un tatuaje decente Los seres que te aman, te valoran y te envidian Es llegar a otra vieja, pero vestido de extraño Y sembrarle una semilla pa' que crezca con los años Praticando la justina, descargando en la cabina Mejorando cada gima con respeto y disciplina Son los Seifel en la esquina, en momentos que me quejo Que me hacen cejar los ojos pa' sentir que no estás lejos Así es la escuela del Hub, donde todos los días terminan Igual que en Bogotá, en Puerto Rico o en Lima Soy un poeta, es más que llenar esta libreta Más que una maleta repleta con etiquetas Siente la trompeta, MCs que la respetan Los featuring aquí se crean en una chupeta Más que un represento, beso, venco Escucha este argumento pa' que sientas Porque me siento contento Me encuentro a miles de kilómetros Inmortalizando lo que estoy pasando En este micrófono, nada es coincidencia Yo no creo en la suerte La tranza de confianza es con los que le meten fuerte Hasta la muerte Esto es Latinoamérica Si quieres el nivel más alto en lo que se refiere a la lírica